Antonio, Antonio mucho gusto. Camilo y queremos hacerte una pregunta básica ¿Cómo crees que influye el parque y este tipo de espacios en la comunidad? ¿Cómo creo que influye el parque en la comunidad? No, bastante bien. El parqueo, el parqueo, el parqueo, el parqueo para que se viva la ciudad y para que la gente lo aprenda. Ok, y tu pasas por acá seguido? Si, bastante. ¿Qué tipo de actividades se hacen en este parque? Pues lo que veo es que la gente por aquí camina bastante. Se ve haciendo la gente rutina. Oye, ¿te parece un lugar seguro? Creo que por ahora no he visto inseguridad en ningún tipo. Oye, ¿y no te parecería interesante si viene un grupo de personas, por ejemplo, y quiere construir acá un tipo de espacios y cómo terminar con este tipo de espacios? Eso creo que no lo deberían de dejar hacer, ¿no? ¿Por qué? Quitar espacios, o sea, acá como hay, con esto que regenera y limpia el aire de la ciudad. Por Dios. Exactamente. Entonces, ¿un espacio verde como estos adentro de la ciudad es importante aparte por...? Tenía que haber bastantes más. ¿En Barcelona hay en Barcelona? Muchos. ¿Muchos? ¿Igual que hacen para conservarlos para que se mantengan? Pues... Pues... Lo que es necesario para conservarlos. Gente y recursos. Recursos. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden que estamos en charlas al Parkway y nos pueden encontrar en charlasalparkway.blogspot. ¡Mira! ¡Mira!